Otra vez, podemos hacerlo mejor. Yo estaba pensando lo mismo. Igual que la última vez, pero... Cometemos menos errores. Buen plan. Otra vez, Aloy. Haz que las máquinas se acerquen para que pueda congelarlas. ¡Juntos somos un rato! ¡Congélate! ¡Oh, no ha terminado! ¡No vencerás a esta cazadora del hielo! ¡Oh, dead! ¡No vencerás a esta cazadora! ¡Impresionando! ¡Hay que congelarlas! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Te he destruido, de verdad. ¡Conjádate! Oh, damn. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira, sí! Si no lo logramos, ya sé dónde podemos saltar. Ok, cabrón. ¡Lo tengo! ¡Acabaré contigo! ¡Vamos! ¡He caído mi última flecha ígnea! ¿Qué puede oponerse a nosotros? ¡Deprisa! No congelaré en el sitio. ¡No! 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 ¡Hay que congelarlas! ¡No! 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 Hiciste que pareciera fácil. ¡Toma! ¡Te lo has ganado! Ha sido un desafío, Ikri. Debería sentar la cabeza, y abrir mi propio terreno de caza. Creo que puedes hacer lo que te propongas. Nada de despedidas. Ya he tenido suficientes para una docena de inviernos. Espero que tu canción tenga el final que merece. Pero no será fácil, ¿no? ¿Es tan obvio? El destino es como escalar un precipicio para la gente como nosotros. Madre mía. Desafío. ¿Te apetece más? ¿Es que nunca te cansas? Ya descansaré. Pero no hoy. Hay que repetir, Ikri. Claro. ¿Sabes dónde estoy? Hasta que la UBUC me eche por hacer quedar mal a los otros cazadores. ¿Probarás de nuevo? Limpiarás el terreno de cazadores. Eso mismo dijo la guardián. Necesito más. Entonces... Los rumores sobre ti han viajado lejos, joven cazadora. ¿Qué rumores? Algunos dicen que eres impresionante. Otros dicen lo mismo. Pero como si se hubieran roto un diente al morder un bloque de hielo. Aurea me habló de estos terrenos de caza. Dijo que me dejarías entrenar. Lo haré. Siento curiosidad por ver si los rumores están justificados. Parece que tienes muchas historias que contar. He sobrevivido a todas mis historias. Corrí con las hijas del trueno antes de que su camino llegase a su fin. Por un tiempo dejamos helados a los hombres de Ban Ur. No podía durar. Unas cayeron en gloriosa batalla. Otras fueron exiliadas. Es igualmente glorioso. Hay destinos peores. ¿Qué es peor? Envejecer. Y descubrir que todas las reglas y tradiciones contra las que luchaste siguen ahí. Aconsejo a los cazadores que no envejezcan. ¿Cómo funcionan las pruebas por aquí? No hay medallas, Karya. Las usé para tapar los agujeros de mis botas de nieve. En vez de eso, competirás contra los mejores tiempos de otros cazadores, Banuk. Un segundo puesto, incluso un tercero, te situará entre las leyendas. ¿Y el primer puesto? Ya veremos. Supongo que no perteneces a la logia. Todos aseguran ser los primeros en tener terrenos de caza. Y todos dicen que los Karya les robaron la idea. ¿Y cuál fue la primera? La nuestra. Y los Karya os robaron la idea. Eso es. Si necesitas información sobre las pruebas, te las explicaré. A ver. La prueba de control. La prueba de control mide la capacidad de un cazador para dominar la lanzatormentas. Solo los sabios conocen estas armas de chamán. Y solo los valientes las usan. ¿Qué prueba quieres saber más, cazadora? La prueba de embate desafía a los cazadores a sobreponerse a la danza del combate. Las máquinas llegarán a la arena en oleadas. Ve con calma. Usa la estrategia. Solo así serás capaz de vencerlas a todas sin que te superen. Esta prueba es el reto más peligroso de canto nevado. Solo la intentan los caudillos. Aunque no todos pueden superarla. Ajá. La prueba de control mide la capacidad de un cazador para dominar la lanzatormentas. Solo los sabios conocen estas armas de chamán. Y solo los valientes las usan. Empezaremos cuando caigas en la nieve al final de esa cuerda. Necesitamos un momento para meter a las máquinas en las arenas. Entonces descenderás. La lanza atormenta, ¿no? La lanza atormenta, ¿no? La lanza atormenta, ¿no? La lanza atormenta, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Vamos! El primer puesto en tu cara. Has logrado el primer puesto. Antes de ti era impensable que una forastera lo hiciera también. En tu cara. La prueba de embate desafía a los cazadores a sobreponerse a la danza del combate. Las máquinas llegarán a la arena en oleadas. Ve con calma. Usa la estrategia. Solo así serás capaz de vencerlas a todas sin que te superen. Amelé, ¿no? Empezaremos cuando caigas en la nieve, al final de esa cuerda. Necesitamos un momento para... Oleada de máquinas. Pues, si me dejan escoger el arma... Escojo. Me da mucho tiempo. ¿Qué tal? No. Sí. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Volvajos! ¡Ah no, no! ¡Pollas Primo no! ¡Pollas Primo no! ¡No, no! Joder, ya he jodido el tiempo. Joder, ya he jodido el tiempo. Joder, ya he jodido el tiempo. Joder, ya 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 jodido el tiempo. No. Joder, ya jodido el tiempo. Joder, ya jodido el tiempo. Joder, ya jodido el tiempo. No. 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 Madre mía. No. 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 esto, eh. Al parecer es muchísimo más divertido bajar por aquí, eh. Pero, eh. Claro, uno piensa la estrategia que la tía se suelta el rollo de la danza, del baile y no sé qué historias. Y al final es ir en plan, en plan tanque. A lo bestia. Y me ha resultado con 324. Wow. Primer puesto. Con tu esfuerzo has vencido a un gran caudillo. Nadie que acude aquí dudará de tu valía. No cuando yo lo cuente. Ajá. Ay, tragata. La prueba del caudillo, que esa es la que me tiene... Esta prueba es el reto más peligroso de canto nevado. Solo la intentan los caudillos, aunque no todos pueden superarla. ¡Hala, ahí! Joder, macho. Joder, macho. Sí que estaba arribita, eh. A ver cuál cogí. Una. La otra está al otro lado, justo. A ver si puedo llegar de aquí arriba. Se supone que por al otro lado hay entradas por aquí. ¡Hala! Míralo. Parece que se está pensado en que puedas venir aquí. Pero... No sé, las... Las físicas de este juego en ese aspecto se comportan muy extraño. A ver, aquí están los terrenos de prueba. A ver, por el otro lado pasamos hacia... ¿Este lado? ¡Ay, mira! Y ya tenemos... Y ya tenemos todos los... Estos, eh. Las dos cosas están dentro. Debe de ser la cueva de la que me habló el chamán. Una larga caída. Y es artificial. Oh. Seguimos el rastro del tejón. Oh. Seguimos el rastro del tejón. Oh. Con esto las tripas no me sonarán. No... He... Hueso de tejón. ¡Me cago en...! No son capaces de darme la piel del tejón, eh. A ver, la misión Por el güera Encontrarla Es que es más Con una piedra voy a Es un comienzo Venga, bajemos a Rappel Para que me Revienten el culo Alejo A la saca Una de esas aves de metal Le han cortado un trozo de algo Quizá pueda encontrar otra máquina voladora Tengo que subir Si pudiese mover un poco Esa máquina voladora Vale Podría usar el foco Y ver a través de él Igual tengo que llegar ahí ¿Qué es esto? Figura animal Vale Entonces Dijimos Paseamos por aquí Le falta el sonido Así en cámara lenta Tal vez ya con la El foco me servirá para ver algo No es precisamente inmóvil Ahora podré cruzar Una estatuilla No hay miedo para ser tan pequeña Debe ser de un puma o algo ¿Un ciervo? Ah, ya tengo todas las estatuillas Pues bien ¿Para qué era esto? ¿Un coleccionable así Random? ¿Por qué sí? Una estatuilla ¿Por qué sí, no? Ahí está la cerradura Tengo que configurarla Si esos técnicos niñatos Se creen que voy a dejar Que vengan aquí A toquetear Las rutinas De los drones Han subestimado seriamente Mi sentido De la misión Voy a reiniciar Voy a reiniciar la cerradura holográfica Echo Sierra Echo Derecha Abajo Derecha Mi foco podría descubrir algo aquí Stone Otra Tenta Tento 戻o Y Tento Tento Y Y Y ¡Gracias! 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 Ya tengo demasiado No he pedido un montón de cámaras volantes Quiero seguridad, no vigilancia Seguridad significa potencia de fuego Dios sabe que no me pillarán disparando balas de fogueo Si un acto de terrorismo mancilla estas instalaciones Vale, un poco... Nadie ha tocado esta máquina desde que la encerraron aquí Debe de ser fácil de retirar Se lo mostraré al chamán en confín del canto ¿Estás claro? ¡Gracias! 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 Me estabas esperando. ¡Ahí! ¡Bumba! Ha ha. Vamos, eso estaba cantado, cantadísimo, eh. Vaya, que hangar tan pequeño, ¿no? Así que esta cosa mejorará mi lanza, eh. Lo guardaré para más tarde. Lo guardaré para más tarde. Tres, dos, uno. ¡Op! Tres, dos, uno. ¡Op! ¡No seas tú quien me detenga! ¡Opa! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Y las máquinas nuevas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!